En Gigante, precios siempre bajos y ahora más. Gigante, gigante, gigante. Juguetes exclusivos de Gigante. Muñeca nadadora Baby Splash mueve piernas y brazos. La muñeca Cookie Doll saborea galletas y hace ruidito al comerlas. Con el horno Magic Maker, los niños hacen figuras de plástico. Y Pussy Baby toma tu mamila y al quitársela llora, patalea y mueve sus bracitos. De Gigante, gigante. ¡Felicidades! ¡Felicidades!